Y volviendo en sí dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y dijo el padre, sacad el mejor vestido, y vístanle, y pónganle el mejor anillo en su mano, y en sus pies el mejor calzado. Comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Aún recuerdo aquella noche que decidí entregarme, nunca imaginé que Dios iba a restaurarme, con mi vida sumergida en los placeres de la carne, de tu presencia poco a poco iba quitándome, con un matrimonio casi muerto y con miles de efectos, me recibiste a mí y a mi familia sin pretextos, yo no sabía qué pasaba pero tú eres perfecto, cuidaste de mi vida en medio de mis trayectos, lamentablemente no estaba ahí por estar bien, siete clavos, una platina en uno de mis pies, una situación emocional que tumbaba mis sueños, sentía que no podía por más que ponía empeño, escuchando a Polacán, a John Moll y Calle 13, me sentía invencible como Jason en Viernes 13, escuchando aquellas voces que marcaban mis pensamientos, que me decían, acaba contigo, que ya no hay tiempo. Casi lo pierdo todo, por los dos cambié el oro, por falsas amistades que al final me quedé solo, sumergido en el alcohol, marihuana y fracaso, ignoraba por completo el amor de tu regazo, restauraste mi matrimonio, me diste un nuevo episodio, quitaste de mi vida toda la maldad y el odio, cambiaste mi pensamiento, me has dado un nuevo comienzo, quebrantaste las cadenas que ataban mi pensamiento, dime quién soy yo pa' que tu gracia me alcanzara, si soy un pecador que no merecía nada, y menos de ti que tu voz ya no escuchaba, que cada vez que hablabas con mi orgullo te ignoraba, pisoteé tu sangre muchas veces, yo lo sé, con mi rebeldía lo peor de mí mostré, gracias por rescatarme y sacarme del abismo, te entrego mi vida y mi familia, padre mío, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, Yeah, D-Y-N, el heredero, this is the comeback, Manny produciendo, Morgan Studio, este odio de Nuevo Music, ¿me entiendes?